Soy una belleza, una mujer emprendedora. ¿Con quién estamos, Fabián? Así es, Alecita. Estamos con Rocío Illanguren, organizadora del primer concurso de Mamás Emprendedoras. Muy bien, por esos aplausos. Ella viene desde Lima. Estuvimos conversando un poco acerca sobre Mamás Emprendedoras. ¿Cómo estás? Gracias, Alejandra. Gracias. Feliz de estar en Arequipa, sobre todo para anunciar un premio tan importante como el primer concurso para Mamis Emprendedoras. Así que si, Mami, nos estás viendo en este momento, toma nota y mucha atención, porque vamos a lanzar oficialmente hoy en Arequipa el primer concurso para Mamis Emprendedoras. Un concurso que está dirigido a Mamis que tenga un negocio o emprendimiento con mínimo de un año de operaciones o máximo cinco años. Y este negocio puede ser cualquier negocio, desde costura, confecciones, repostería, ventas de souvenir, cualquier negocio que haya empezado a partir de su rol como mamá. Claro, de repente la gente, la señora, las mamis que estén interesadas, ¿cómo pueden inscribirse? Es muy simple. Tienen que acceder a través del blog YoMadre, www.yomadre.com. Ahí se van a poder encontrar con esta ficha de inscripción. Es muy simple. Van a responder cinco preguntas claves y de allí ya están participando. Estas mamis tienen la posibilidad de inscribirse hasta el 8 de julio, 6 de la tarde. Y de allí, vamos a después que termine el proceso de inscripción, vamos a seleccionar a 12 semifinalistas. Estas 12 semifinalistas, ojalá y quiera Dios que haya un Arequipeña de toda manera, es a nivel nacional. La inscripción es totalmente gratuita. No tengas miedo de participar. Inscríbete a un emprendimiento, a tu negocio, porque estoy segura que puedes tener la posibilidad de llegar a la semifinal. Este concurso va a premiar con 5.000 soles en efectivo al primer puesto. Dos menciones son rosas y un premio categoría bodeguera que premia Arca Continental Indie. Muy bien, fuertes aplausos, por favor, para Rocío. Una vez más, toda la gente se puede contactar contigo y por supuesto también... Sí, por favor, inscribirse al primer concurso de mamás emprendedoras a www.yomadre.com. Pueden inscribirme también a www.yomadre.com para cualquier información adicional o seguirme por mis redes, www.yomadre.com e Instagram www.yomadre.com. Muy bien, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotras. Por supuesto, te traeremos pronto en mi ciudad y nosotros...